¿Cómo se nos queda el cuerpo con este gol en el último minuto? Se nos queda la cara de punto. Hemos trabajado y hemos intentado ganarles. Al final ellos, a tres minutos, nos meten un gol. Nos vamos con una derrota que duele mucho. El equipo intenta tener el balón, intenta proponer, pero parece que cuando llegáis cerca de la portería rival, no sé si tenéis esa sensación. No, no. Hemos trabajado algunas cosas. A veces salen otras desesenciales. Esta vez no ha salido muy bien, pero que por lo menos lo intentamos, corremos y corremos las cosas. Y quizás ha salido bien como queríamos. Alan, tanto os digo como habéis dicho que os ve extasiados prácticamente. ¿Cómo estáis físicamente? Sí, estamos bien. Hay partidos que te encuentras mejor y otros peor, pero que en general no se han pasado bien. ¿Cuál crees que ha sido el error de la nomada? ¿Para qué no se quede el equipo de hoy aquí? Bueno, al final de partidos, en los días de muchos movimientos, queríamos ganar, queríamos ganar. Y hemos atacado a muchos, nos vamos a ganar y al final, nos cogen a la contra y todo eso. Gracias.